¿Por qué se retiró de ahí? Sus primeras declaraciones las va a estar realizando, viene acompañado por un músico conocido, el maestro Trino Jiménez, viene a presentar sus canciones. Va a ser una conferencia, no más bien para presentar su libro, sino va a ser parte de sus vivencias, sus anécdotas. Va a ser una conferencia inspiradora, motivadora para toda la familia. Va a tener su parte de herramientas técnicas para los profesionales, pero como ya acabo de anunciar, va a ser motivadora para todo tipo de personas. Cualquier persona que tenga falta de las herramientas para la vida, esta es su oportunidad para conseguirlas. Y nada más con el licenciado Eduardo Rodríguez Yoliti. Ese día va a ser el 12 de septiembre en el Teatro Oral a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta en MDTicket.com y en los puntos de venta de MDTicket que son Tiendas Garbo, Galerías y Lago Mall, en Tiendas Acuario, San Vil y Centro Sur y en Greener, Ciudad Ojeda. O por los teléfonos 0412-071-3617, repito, 0412-071-3617 y por el 0261-611-7232. También están vendiéndose por la oficina de MDTicket, ubicada ahí en Bellavista al frente del Movistar y por la página www.mdticket.com.